Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le puse un poco de agua a mi recipiente para lograr rellenar el molde. Realmente había quedado un poco espesa la masa, la mezcla anterior y solo puse un poquito y solo puse un poco de agua a mi recipiente para lograr rellenar el molde. Gracias por ver el video. 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 He notado que cuando trabajo con acerrín la maceta demora más en secarse. Creo que como la madre... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desmoldar nuestra pieza. Como no botamos a la basura nada pues los restitos de mezcla que me fueron quedando los fui agregando en estos moldes de silicón y miren como quedaron estas piezas pequeñitas. Gracias. Y ahora sí listas, sequitas y plantadas las lindas habitantes de estas macetitas les muestro el resultado. Esta combinación es mi favorito, me parece que quedó muy lindo, yo puse color azul pero pareciera que quedaron como más verdes. Esta maceta tuvo un problema, siento que se manchó con el aceite que utilicé para desmoldar, por eso se ve así como raro el color morado. Y en conjunto, este es el resultado, me encantó, espero que ustedes también, si es así, no olviden regalarme un like, suscríbanse al canal y no dejen de ver mis videos que voy a subir videos todos los días mostrándoles nuevas ideas. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto, chao.